Cierre de campaña presidencial en Chile. El candidato de izquierda Gabriel Boric dijo el jueves al cerrar su campaña que su rival en el balotaje José Antonio Kast traerá inestabilidad al país. Ante unos 20.000 asistentes prometió establecer las 40 horas de trabajo semanal, impulsar un desarrollo verde, crear 500.000 empleos para mujeres y un sistema nacional de cuidados. También un cambio sustantivo al sistema privado de pensiones y al de salud para que nunca más haya discriminación entre ricos y pobres. Acá estamos en paz, nuestro camino es la paz. Para reencontrarnos con Chile necesitamos de justicia social y no de violencia. Y no hay fórmula más clara para la inestabilidad que dejar todo como está, que es lo que en definitiva propone José Antonio Kast. Boric forma parte de la coalición Apruebo Dignidad, que reúne al Frente Amplio del que es integrante y al Partido Comunista. Para la segunda vuelta en el que se enfrentará al derechista José Antonio Kast, logró alinear detrás de su figura a todos los partidos desde el centro hacia la izquierda. En la primera vuelta del 21 de noviembre, Boric, que con 35 años, alcanza la edad mínima para postular a la presidencia, llegó en segundo lugar con 25,8% de los sufragios. Mientras que Kast se impuso con un 27,9% de los votos. Y dijo al cerrar en Santiago su campaña que Chile no es ni será jamás un país marxista ni comunista. Kast afirmó frente a varios miles de seguidores en un acomodado barrio capitalino que con discursos de paz y amor no iban a ser engañados, que se van a enfrentar con la razón y nunca con violencia. Admirador de la dictadura de Augusto Pinochet, Kast es contrario al aborto y al matrimonio igualitario y muy pocas veces pierde la compostura ante críticas o los ataques que recibe.